Apoyar a todas estas personas que de una u otra manera hoy han hecho ese esfuerzo para brindarnos un espectacular tamal y ellas poder seguir con el emprendimiento que hoy ya tienen montado desde sus hogares. A todos los monterianos, Parque de la Golondrina, vengan al Festival del Tamal. Doctora Nora, cuéntenos ya en esta época vacacional de jubilación, ¿a qué piensa dedicarse? A seguir trabajando, a seguir luchando y en donde me necesiten, allí estará Nora García siempre sirviendo a su gente y a su departamento del país. Bueno, ¿cómo está fuerte con FICO, no? Por supuesto que estamos fuertes con FICO y vamos a esa, vamos a ganar este 19 de mayo. FICO, presidente. ¿Cómo le pareció realmente el evento de ayer en la ciudad de Montería? Súper extraordinario, muy bueno, tuvimos una respuesta no solamente de los monterianos, sino de los cordobeses, así que vamos con toda. El próximo domingo, FICO, presidente. Muy peligro de que se venga el cambio para el principio. Hola. La doctora Nora, Nora Burgos, a través de Canal Córdoba Canal CBC, aquí en el Festival del Tamal. Ya llego aquí con ustedes, estoy haciendo un paraíso aquí, a través de Canal Córdoba con Edison Rojas Gergelen.